Bacanín, DJ Plano presenta Al mudo que canta Manguela Bacanín, DJ Plano Los mollos quieren Ya se han ido El mudo si paga Los yo te afeo Los de los chapa Me doy un, yo en la, 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 yo en Veo, te veo, te veo Naaaa rata Yo me falta esta beta A mí no me falta esta beta Veo, veo, veo Veo, veo, veo Oye quiero que el mundo le canta mañana Le manda saludos fuertemente A MK3, Mister Kenny Primer de la casa, 100urbano.net El Juqueado, Pistilo, Pedritín, Bacarín DJ Glass, el Petete Y por supuesto, DJ Plano Ya ustedes saben mi gente Y acuérdense que la estoy diciendo yo la promo Porque el mundo no habla